¿Qué es esto? Esta decoración de gato parece que cada uno de los chingres se ha mudado a los mismos perros. Lo siento. ¡Estos coquets están crudos! ¿Qué siquiera es esto? Pastel. Este pastel está más crudo que los cortes frescos en el brazo de Jolie. ¡Natsuki! ¡Natsuki! ¡Hice los brownies de... ¿Tú llamas a esos brownies de chocolate? ¿Dónde está la zona de chocolate? ¡Gracias! ¡Genel color! ¡Gracias! Gracias.